y de mi padre el señor licenciado Marcial Suárez Flores, autor de esta nueva presentación de este poemario que ya es el número 10. Les agradecemos mucho su valioso tiempo, para mi papá es muy importante el tiempo porque dice que ese no se recupera, entonces les agradece él y su servidora que estén aquí dedicando ese tiempo porque ese ya no vuelve, así que muchas gracias por estar aquí. Les voy a presentar a los invitados del presidio, que es la licenciada Rita Revilla, que está de aquel lado, gracias por estar aquí, la licenciada Sagrario Vázquez Zavala, bueno, el autor ya lo conocen, verdad, la licenciada Marcial Suárez y la licenciada Margarita Castillo, que nos acompaña en este momento. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Para romper el hielo? Sí, claro. Por supuesto que nos acompaña también, que nos va a dedicar sus unas valiosas palabras, el licenciado Mar... ¡Ay no! Mi tío Emilio Suárez Flores. Un aplauso para él, por favor, que déjenme placer. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es que es algo, o tiene de qué hablar. O ese alguien está en movimiento motivando a otras personas para que hable. Bien o mal, pero que hable. Y ese es el caso.